Hoy quiero hablarles de algunas ideas de Klaus Roxin, el conocido jurista alemán y uno de los penalistas importantes del siglo XX y lo que va del XXI. La tesis principal que voy a sostener es que algunas ideas de Klaus Roxin, propias del campo del derecho penal y sobre todo de la política criminal, no constituyen un aporte fundamental al saber jurídico penal y que más bien su difusión y fama internacionales obedecen a otros factores, en especial el hecho de que esas ideas se amparan en unos conceptos suficientemente vagos, imprecisos o inofensivos como para que se genere algún consenso entre los penalistas a nivel internacional. Es decir, son ideas simpáticas y políticamente correctas en nuestros tiempos. Para justificar argumentativamente esta tesis, quiero exponer tres ideas muy puntuales. La primera idea fundamental de Roxin tiene que ver con lo que él llama la orientación teleológica, funcional o racional final del derecho penal. Esto parece complicado, pero no lo es tanto. Veamos. Esta orientación teleológica no es más que, en palabras sencillas, la exigencia de que en el derecho penal se trabaje con determinados fines valorativos, o sea, con ciertos valores. Nos dice el autor comentado, se debe partir de la tesis de que un moderno sistema de derecho penal ha de estar estructurado eleológicamente, o sea, construido atendiendo a finalidades valorativas. Debe existir, según Roxin, un grupo de finalidades rectoras que están en la base de cualquier solución a los problemas prácticos del derecho. No puede ni debe existir una solución jurídica, por ejemplo, una sentencia, que sea ajena a esas finalidades. De allí que, nos dice el profesor de Múnich, quedan excluidas a priori las soluciones acciones axiológicamente ciegas. Hasta aquí el planteamiento de Roxin. Sin embargo, ya en este planteamiento se observan varios aspectos problemáticos que denotan la poca fuerza argumentativa de su propuesta. En primer lugar, no se ve cómo pueda actuarse en el derecho, como actividad práctica y social, de una forma distinta a la dibujada por Roxin. Yo pienso que él ha sacado a relucir una cuestión superficial o, en todo caso, una verdad de perogruyo. Es decir, yo no veo cómo en un ordenamiento penal se pueda actuar sin orientarse, directa o indirectamente, hacia unos fines valorativos, cualesquiera que esto sea. La verdadera cuestión no es lo que Klaus Roxin propone de manera vaga, a saber, construir el derecho penal y la teoría del delito atendiendo a finalidades valorativas abstractas de tipo político. Sino, más bien definir concretamente cuáles son esas finalidades valorativas y mediante cuáles mecanismos específicos se puedan ellas implementar en la práctica judicial. Ese es el verdadero problema de fondo respecto al cual la dogmática funcional de Roxin y sus discípulos hace mutis por el foro o poco menos. Pero, en un segundo momento, la cuestión clave radica en escoger, dentro de la gran gama de valores que puedan entrar en juego, aquellos que deseamos tomar en cuenta para adoptar una decisión jurídica específica. ¿Cómo hacer justamente eso? Esta es la tarea realmente difícil. La propuesta abstracta de Roxin, según la cual lo importante es orientar teleológicamente el sistema del derecho penal, es en realidad una cortina de humo, o en el peor de los casos, un engaño, pues viene a desviar la mirada de lo realmente clave, a saber, la elección personal, por ejemplo, la que realiza un juez al dictar una sentencia, de aquellos valores políticos criminales específicos que deben o no tomarse en consideración. Una segunda idea por la cual Roxin adquirió fama internacional es por haber introducido las consideraciones político-criminales dentro de la dogmática penal y específicamente dentro de la teoría del delito. La idea central la expresa el autor de Múnich así. El derecho penal es más bien la forma en la cual las finalidades político-criminales son introducidas en el modo de vigencia jurídica. El derecho penal y la política criminal caminarían, pues, de la mano, de tal manera que los principios y categorías de la política criminal deben siempre penetrar. Sin embargo, y visto de manera realista, esta es una tesis muy insuficiente. Mejor aún, ella no significa prácticamente nada. Más claro está que la retórica propia de la primera idea ya expuesta. No puede olvidarse que la política criminal, si entendemos esta como una parte de la política social de una sociedad, siempre, digo siempre, va a penetrar, se quiera o no, en las categorías del derecho penal. Pues, tal y como certeramente vio Hans Kelsen, el derecho está indisolublemente vinculado con la política. Aún más, se podría decir que la totalidad del derecho penal no es más que política social aplicada, pero con esta afirmación no hemos realmente avanzado mucho en el conocimiento de la realidad. La tercera idea fundamental de Klaus Roxin en cuanto al derecho penal es su concepto de bien jurídico. El concepto de bien jurídico solo se puede definir, o derivar, como dice él, de los principios de la constitución política. La definición que ofrece el autor comentado de bien jurídico es la siguiente. Los bienes jurídicos son circunstancias dadas o finalidades que son útiles para el individuo y su libre desarrollo en el marco de un sistema social global estructurado sobre la base de esa concepción de los fines o para el funcionamiento del propio sistema. ¿Qué opinar respecto al concepto brindado por Roxin y sus derivaciones prácticas? Pues no mucho. Se trata, en realidad, de una seguidilla de fórmulas vacías, como diría Ernst Topic, cuyo contenido y definición es establecido estipulativamente por el autor mismo, siguiendo el patrón de unos conceptos retórico-emocionalizantes capaces de generar un consenso entre sus seguidores y discípulos. Nociones tales como útiles, libre desarrollo, sistema social global, arbitrario, finalidades ideológicas, inmoralidades, pueden recibir y de hecho reciben en la vida judicial misma las más variopintas interpretaciones, muchas de ellas contradictorias, pues recordemos que esos conceptos se emplean casi siempre para referirse positivamente a un cierto estado de cosas para el cual se requiere aprobación. Visto el asunto con una buena dosis de realismo jurídico, entonces las verdaderas preguntas que hay que formularse y que Roxin no se hace son las siguientes. ¿Qué hemos de entender por libre desarrollo o por arbitraria o por finalidades ideológicas o inmoralidades? ¿Quién es el llamado a definir esos conceptos en un caso jurídico real? ¿Por qué ha de aceptarse la definición estipulativa de bien jurídico propuesta por Roxin? ¿Cuáles son las ventajas comparativas en el plano pragmático de la realidad jurídica de asumir precisamente esa definición y no otra? Adicionalmente, hay que tomar muy en cuenta lo siguiente. ¿Qué significa acá la constitución política? Al parecer, Roxin pasa por alto que la constitución política o que de la constitución política se pueden derivar muchas cosas. Quizás no ha aprendido él esto de la realidad y de la historia alemana del siglo XX. ¿Acaso habrá pasado por alto lo expuesto por Bernd Reuters en el sentido de que los alemanes han vivido bajo cinco regímenes políticos diferentes sin tener que modificar, en muchos casos, ni una jota de sus códigos y leyes? La constitución política dice lo que los jueces dicen que ella dice. El resto pareciera storytelling. En resumen, en el plano de los principios y de las valoraciones generales a los cuales acude Roxin en su propuesta político-criminal, es muy fácil refugiarse. Pero, allí no se corren los peligros de la discrepancia y del disenso. Y eso es lo que quizás le ha traído mayor fama a Roxin. Pero, entonces, habrá que tomar muy en cuenta lo que dijo el gran jurista norteamericano Thurman Arnold. Cuando los hombres observan la conducta a la luz de principios que consideran sagrados o inconmovibles, entonces surgen sacerdotes, pero nunca científicos. Gracias. 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 Gracias.